Amar es para siempre emite mañana el último capítulo de la semana en el que Manolita intentará imponer su criterio en Garlo pese a la resistencia de Coral. Raúl promete su apoyo a Fran, hasta que recibe una envenenada oferta de Uriarte. Ismael se sincera con Penélope y le confiesa que tiene un hijo. Medina y Sonia se dan su primer beso, mientras Guillermo e Inés están a punto de hacer lo mismo. Ismael cree saber el verdadero problema que aflige a Penélope y cree que tiene la solución para ello. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.